Como en ese tren que va con un puerto, quiero que esta noche tú me des mi despedida. Que pronto podré que me la viste, que se ame buena suerte en pedacito de mi vida. No más me vayas a olvidar, así me tardé en volver. Gracias por ver el video.